Vamos a meterle trivial de 100 jugadores con Pedri, ¿vale? No vale mirar el chat, Pedri. ¿Cuántos crees que aciertas de 100? ¿Vale? Son jugadores bastante conocidos, la gran mayoría, ¿eh? A ver si, 99. ¿99? Sí, para alguno que no me sepa. Hostia, ¿pero solo vas a fallar uno? Sí. Señoras y señores, predicción en el chat. ¿Confiáis en Pedri sí o no? Es decir, ¿creéis que Pedri acierta 99 de 100? Hostia, es calentada. Pedri, ponle 95 de 100. Venga, 95. Gente, ¿creéis que Pedri acierta 95 de 100? Predicción. Y ahora la gente, mira. Ahora la gente vota aquí, si confía en ti o no. Gente, metedle arriba la predicción. Hostia, espérate, que han metido otra predicción, tú. Hay que cambiarla. 95 de 100. Vamos, ¿eh? A ver. Ahí le van a poner la predicción. No voten en el chat, esperen a la predicción arriba. Ahí está. Estoy comiendo un polvorón, ¿quieres uno? La gente en el chat. Mira, ¿acertará Pedri 95? La gente confía en ti. Confía, confía. Tío, ¿cuánto cule hay en el chat? Claro que sí. Hostia, Pedri, 95 de 100 es una barbaridad, ¿eh? Bien, bien, confiando, confiando. No, ahora ya no tanto. Ah. ¡Ah! Ahora 43. Ah, ahora dicen que no, que no. Vale, vale. Ahora ya no. Gracias. Voy a callar boca, voy a callar boca. Te tienes que motivar. 67. Hostia, pero es que yo te digo una cosa. 95 de 100. Creo, Pedri, que vas a acertar muchos. Yo te diría que vas a andar en 80 o más. 95 de 100. Es que no recuerdo esto. Este vídeo es de hace dos años, tío. Claro, vamos a ver. 118. Mira, mira, mira. Confía en ti, confía en ti. Ahora va que sí, ahora va que sí. Está previsto en más tal guapa, chavales. Vale. Bueno, Pedri, te deseo mucha suerte. Yo, evidentemente, no puedo hablar nada. Tú no juegas, ¿no? Voy a poner un poquito de volumen para que la gente lo escuche. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a empezar. Te voy a desear mucha suerte. Imagínate que fallo los tres primeros. Pues si fallo los tres primeros. Si fallo los tres primeros. O los cinco primeros. No, pero escúchame, va a ganar el sí, ¿eh? 187 millones. Hostia, puta. Esos son los puntos del canal. Ya, ya. Ya, bueno, son… En verdad no se lo fue mucho, ¿eh? Se lo juegan. Sí, la verdad que tampoco sirve para mucho, pero bueno, está bien. La gente luego es solamente por insultarme. Bueno, va, Pedri, ¿eh? Vamos, eh. La gente confía en ti. Tres, dos, uno, ya. ¿Podrás adivinar quién es? Exacto. Esta alguna vez me habré visto jugar. ¿Listos, Playquiz? ¿Sabes quién es este deportista? Hugo Lloris, ¿no? Hugo Lloris. Va. Uno de uno. Jack Rillish. Dos de dos. ¿Este deportista es? De momento fácil, ¿no? Sí. Chicharito, este lo conoces tú, ¿no? Sí. ¡Gracias, Chicharo! Chat modo emoticono es para que no te digan nada. Perisic. Bien. Cuatro de cuatro. O sea, Pedri, te veo… Puedes hacer historia aquí, Pedri, ¿eh? Perisic. No olvides comentarnos tu resultado. Darle me gusta al video y suscribirte al video. Muy bien. Para ver más contenido. Bien, bien. Muy bien. Estamos bien, estamos bien. Sané. Heroi Sané. Ahora solo pueden poner emoticono. Para que no te chiven nada. ¿Sabes quién es este deportista? Chavales, podéis abrir el chat porque no lo miran, no os preocupéis. Claro, claro. Pueden poner lo que quieran. Giroud. ¡Oh! Sabéis mucho. O sea, me refiero… Sí. Te noto que va a ser bien. Phil Foden. Es que lo dices muy rápido, por eso te noto bien. Lo dices al momento. Lo veo convincente, ¿no? Ey. Ey, Jorginho. Pedri, ¿vas a hacer 100 de 100? No sé, no sé. ¿Sabes de quién se trata? Arrojorente. Bien. Sí, lo conozco. Al momento es un nivel fácil, un nivel medio, pero es verdad que lo metes al momento. Yo con Jorginho no voy a ir a dudar. Pogba. Con Pogba. Sí, con algunos dudo, eh. Es que el video es de hace dos años, eh. Verás alguna camiseta rara. Sí, yo a Félix… Camiseta rara, eh. Este sí lo conozco. Este ahora tiene otra camiseta. Camiseta. Chavales, ese de hace dos años el video. Mendy. Este tampoco está en el Chelsea, ya. Eduard Mendy, sí. Este está en Arabia, ¿no? Este ya se ha ido también, creo. Camiseta rara de Mendy. Hostia puta, ya ha fallado uno. Te lo paro, eh. Páralo, páralo. Te lo paro, Pedri. Solo puedes mirar aquí adelante, eh. Este es el que marcó en la final. ¿Cómo se llamaba? Es el que marcó la final, tío. No me acuerdo cómo se llamaba. Vavos, Pedri, eh. Vavos, Pedri, eh. ¿Cómo coño se llamaba? No me lo sé, no me lo sé. ¿No? Primer fallo de Pedri. ¿Cómo se llamaba? A lo verás. Gabriel Barbosa, Gabigol. Lo llamaban Gabigol, es verdad, tío. Va, Pedri, sigues ahí en la pelea. ¿Quién es este deportista? Va, venga, va. Este tiene otra camiseta también, eh. Este camiseta rara también, eh. Ahí ya no está ahí, eh. ¿Noyer? ¿Noyer? ¿Noyer o Black? Me dio un lapsus. Me dio un lapsus. Iván Rakitic. No coincidí con él. No, no. Este sabía cosas también. ¿Noyer era el otro, vale? Bernardo Silva. Top. Top. Me gusta mucho. Ha sonado mucho pa' el Barça, eh. Me gusta mucho. Vaya, Luigi. Y Luigi Buffon. ¿En qué equipo está ahora Buffon? Se ha retirado ya. Parma, ¿no? Sí, ahí, creo. ¿Quién se trata? Luisito Suárez. Joder, en el Atlético de Madrid. Qué recuerdos. Eso que solo han pasado dos años. Ahora con Leo, ¿no? Hamsik. ¿Ese es en el Tramsosport? ¿Puede ser ese equipo? Creo que sí. Este suena, ¿no? Mbappé. Yo prefiero ni mencionarlo. Prefiero ni mencionarlo. Solo un fallo llevas, Pedri. Joshua Kimmich. Bien. Con nombre y apellido y todo. Más rápido esto, eh. Mesut. ¡Oh, sí! En el Fenerbahce. Mític. Qué bueno era, Mesut. Fenerbahce creo que es. Es que estos no los he parado. Parado, parado. Va, Pedri. Piensa, eh. Es que yo de Sudamérica no sé. Va, Pedri, tío. Va, eh. Vamos a decir un nombre, ¿no? Por tirar. Va, Pedri. Piensa. La selección lo sabes cuál es, ¿no? Sí, pero no sé cuál es. No, no lo conozco. Eh, Gabriel. ¿Cómo se llama? Gabriel. Paolo Guerrero. Pedri, mítico de Perú, papá. Los de Perú me van a matar. Tío, le van a matar los de… Gente, los de Perú, por favor. No, ¿sabes lo que me pasó? Yo también fallé, Paolo Guerrero. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Pero los peruanos, da igual. Los peruanos te quieren igual. Gente de Perú, yo también lo fallé. Lo sentimos, chicos. Lo sentimos. Paolo Guerrero, este es muy bueno. Dos fallos, Pedri. Ojo, eh. Donnarumma. Bien. Me están matando los de Sudamérica. Están matando. Eh, Upamecano. Bien. Gente, a mí me pasó con Paolo Guerrero. Lo siento. Lo siento. Vayamos los dos encima. Este lo conozco, Frenkie. Este sí, ¿no? Frenkie y John. Top. Ah. Jugando muy bueno. Soy peruano y culé, te quiero, Pedri. Este también, Andrea Cristián. Soy peruano y culé, te quiero, Pedri. Bien, bien, bien. Por si acaso. ¿Quién es este deportista? Ospina. Bien. ¿Lo acertaste? ¿Eh? ¿Lo acertaste? Sí, Ospina sí. Esos colombianos, parceros. Jadon Sancho. Solo dos fallos llevas, eh. Joder. Va. Me suena a su cara, tío. Piensa, Pedriva. Yo ahora mismo no sé quién es. Tú tampoco sabes, ¿no? Pero si pienso… Me suena mucho, tío. Este… No lo sé. ¿Tú lo sacas? No. De hecho, he mirado el chat y tampoco. A ver… Ah, vale. Ahora ya sé quién es. Ah, Andreas Pereira, claro. Ah. Sí lo conozco. Tres fallos, Pedri. Te quedan dos más, ¿eh? ¿De quién se trata? Si me siguen poniendo jugadores que han jugado en el Barça, sigo acertando. ¿Me quedan…? ¿Puedo fallar dos más? Sí. Páralo. Ah, este es Curtis Jones. ¡Bien! Pedri, bien. Yo no sabía quién era Curtis. La biota. Bien, bien, bien. ¿Curtis no te lo sabía? No, Curtis no. ¿Alguien sabe quién era Curtis? Ese joven, ese joven. Dembélé. Wow, me encanta, Usman. Dembélé. Rebelde. Rebeldía. Usman. Rebeldía. Ederson. Ederson. Páralo. ¿Este es Tammy Abram? ¿O quién es? ¿O es Hutz o no doy? ¿Es Tammy Abram? No. No sé quién decide. Tammy Abram, sí. ¿O no es? No lo sé. Tengo dudas. Digo no, Pedri, tío. Yo no te puedo. Tammy Abram. ¡Ah! Es Hutz o no doy, si lo dije. ¿Eso cuenta? ¿Te he hecho cuenta cómo fallo? Bueno, sí, sí. Gente, ¿fallo o no? Me lo sabía, eh. ¡Ah! Te lo sabías. ¿Por qué has dicho? Cuatro fallos. Cuatro fallos. No, no es fallo. Es fallo. Es fallo. Pedri, es fallo. Fallo, fallo, fallo. Lo has dicho, Hutz o no doy. ¿Quién es el Niabrón? ¿Está? Sí, lo he dicho. Lo habías dicho. No, Tammy Abram, no. Esa estaba en la Roma, creo, hace dos años. Tienes una. Para. Golovín, ¿no? Sí, Golovín. Golovín, Golovín. Bien, Pedri. Hostia, yo este… Este tampoco lo hubiese sacado, eh. Yo este no lo saco, eh. Ya llevarías dos o tres tú también, eh. Estoy segura que podrás completar este test. Buah. Páralo, páralo. Este sí que no… Yo sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Sí. Creo que sé quién es, eh. Creo que sé quién es. Que no sé ni dónde… Creo que sé quién es. Hostia, me suena mucho. ¿Suena mucho? Es que… Estoy mirando el chat ahora mismo. Yo no sé quién es. ¿No sabes quién es? No, no. ¿No? ¿Nada? Moreno Martins. Martins. Marcelo, Moreno Martins. Joder, vale. Llevo cinco fallos ya. Pedri, no puedes fallar más, eh. Nada, voy a fallar, voy a perder. Si llevamos 43. Pedri, tienes que estar… ¿Cómo va, Mésarra? Bien, va. Vamos, Pedri, ando por el chat, tío. En el chat he confiado por ti, va. No olvides comentarnos tu resultado. Dale me gusta al vídeo y suscribirte al canal si deseas más contenido. Vídeo antiguo. Griszi. Este deportista es… Está top ahora, eh. Sí. Fanta sigue dando muchos puntos. Arturo. Arturo está mucho en el chat, eh. ¿Sí? ¿Podrás llegar a la pregunta bonus? Te veo bien, eh, Pedri. Bien, bien. Pero… Tienes que aguantar, eh. Tengo que aguantar 50, eh. Ter Stegen. Son muchas, eh. Sin fallar. Hudsonodoy te ha matado. Hudsonodoy me ha matado. Hudsonodoy te ha matado. ¿Sabes quién es este deportista? Mira, la gente confiando, eh. Siguen confiando. Ya, este si no lo conoce nadie es Messi. Este. Si este es el nivel, se puede. Joder, otro. No me jodas, Pedri, tío. Va. No me jodas, Pedri. Va. Tío, venezolano, la vino tinto. Mano, tengo fe. Que yo de Sudamérica no veo fútbol, tío. Va, Pedri, va. Va, ese es muy bueno además, tío. Este es muy, muy bueno. A ver, la cara me suena, pero… Va, Pedri, va, tío. Le parece a un jugador de mi pueblo, Mar Mascaren. Le parece. Pero… Es bueno el jugador de tu pueblo, sí, ¿no? Se juega en Mallorca. Ah, en Mallorca. Ah, muy bien. Y, buah. Es que no tengo ni idea. ¿Te damos un comodín del chat? Venga, un comodín. Un comodín del chat, va. ¿Chad quién es? El Chuchi. ¿Lo llaman? Eh, sí, pero… A ver. Pablo. Abri el Sichero pone uno, ¿sabes? No, lo estás leyendo por aquí, ¿no? Soteldo. Soteldo. Va, no tenía ni idea de quién era. ¿Tú lo sabías? Este sí lo sabía. Es que creo que lo hubiese sacado. Gabriel el Sichero lo conoces, ¿no? Sí, Gabriel el Sichero. Capitán de Porcinos eterno. Gabriel el Sichero. Este es Gnabri. Este es de Porcinos. Habido comodín del chat, chavales. Habido comodín. Xavi Simons. Va. Usted sabe quién es, ¿no? Sí, PSV ahora, ¿no? Voy subiendo, veo. Firmino. Sí, bien. Igualmente vas muy bien, ¿eh? Sí, no. Vas a sacar un sobresaliente. Pero Jutzonoroy te mató. Jeremy Pino, tú. Bien, Jeremy Pino, tú. Es verdad. ¿Está en el Villarreal? ¿Sigue en el Villarreal? Sí, tuvo el cruzao. Mira, otro cruzao. Ibrahimovic. Hostia, este es lo que era muy bueno. Pobre éxito. Este lo que era era muy bueno, eh. ¿Sabes de quién se trata? Rodrigo. Este es bueno, eh. Rodri. Está muy bien ahora. Rodri está muy bien, eh. Carrasco. Con Bélgica. Con Bélgica. O sea, está hecha a joder esta camiseta, eh. Thiago Silva. Buah, mítico Thiago Silva, eh. Buah. Y sigue jugando Thiago Silva, eh. Bandai. Nunca me he enfrentado a Bandai. Nunca has jugado contra Bandai. Contra Thiago Silva, porque no sabes quién es este… Radamel Falcao. ¡Ooooy! Tigre, te queremos, Radamel. No sé si se ha metido hoy. Creo que está a punto de meter. Tibú. Tibú, top. Otro cruzao. Otro cruzao. Han salido dos cruzaos ya, eh. Bané. Bané. En Arabia Saudí, ¿no? Muchos jugadores que están en Arabia han salido. El Memo Choa. ¡Bien ahí, aguante México! ¡Bien ahí, Guillermo! Gareth Bale. ¡Oy! Cómo me gustaba Gareth. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba mucho. Incomprendido, un incomprendido. Gaby. Bien, ¿no? Este sí no lo ascierto. Este es pa' matarte, eh. Estoy todos los días con él. Alexis Sánchez, mítico también. ¡Niño maravilla! Me encanta, Alexis. Tente que ficharla por porcinos. David Luiz, ¿no? David Luiz. Este no me gusta tanto. Mira, le han puesto la camiseta esa pa… Pa' joder. A Kraf Hakimi. Arra, como decía Reguilón. Arra. Reguilón le llama a Arra. A Sraff. ¿Quién se trata? Otro en Arabia Saudí. Mucho, eh. Otro. ¿Carvajal? Carvajal. Este no está en Arabia Saudí. Entre el Comodín del Público estamos subsistiendo, no quiero hablar muy alto. Está en su prime, eh, Carvajal. El Lucho. Luis Díaz. ¡Bien! Los colombianos te lo sabes todos, eh. Sí, tío. Veo que te cuesta más parte de Venezuela. Casemiro. Top. Leyenda. Carlos Enrique, te queremos. Paramos antes de… Carlos Enrique, te queremos. Áraba, otro. Otro cruzado. Madre mía. Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía. Buah, early. Con la del Borussia Dortmund, tú. Es raro, se me hace raro. Se me hace raro ahora verlo así, eh. Diogo Jota. Este juega al FIFA, creo, competitivo. Sí, este sabe cosas, eh. Este sabe… Este está y mí, ábrame la Roma. Él me lo pone ahora. ¡Ah, te mató, juzzo no doy! Estás segura que podrás completar este juego. Si me llegué a poner a Tam y Abran, hubiese adivinado… Claro. Estás en el límite ahora mismo, eh. Toni Kroos. Qué bueno es Toni, eh. Es muy bueno Toni. Muy bueno Toni, eh. ¿Sabes de quién se trata? Rafael Varane. Rafael Varane. Bien, bien. Creo que vivió un poco de Sergio Ramos. Pero estaba muy bien. Lewandowski. Todo el mundo dice eso. Era muy bueno, pero Ramos… Sigue así, falta muy poco… Ramos. No me jodas, tío, ¿en serio? ¿En serio, tío? Coutinho. Filipe. Coincide con él. El Barça ahí una pena, eh, Coutinho. Neymar. ¡Oh, wow! En el PSG, otro en Arabia. Ojalá lo hubiesen puesto en el Santos. Pero el barco. ¿Sabes quién es este deportista? Este es Correa. Jo, Pedri… O sea, un momento. Llevas… Y este es Jiménez. Este es Jiménez. ¿Cuántos llevo? Llevas ahora mismo 83 de 89. Bien. 83 de 89. Sí, es verdad que has fallado seis. El Comodín no valía, eh. Pero bueno, luego lo debatimos, chavales. ¡Aaah! El chat robada, el chat robada. Eso no doy. Este… Paralo, paralo, paralo. Eh… Mason Mount. No me puedo creer, Pedri, que te vayas a… Memphis Depay. No me lo puedo creer. Al final van a poner uno difícil, para que haga más. ¡No me jodas! Pedri… Salgo a la tele, mamá. Romelu Lukaku. Romelu. Al final, güey… No me jodas, que te vas a quedar a una. Te van a matar los del chat, tío. Ansu Fati… Te van a matar, tío. No puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Sabes de quién se trata? El comandante en el United, tú. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Espérate, que te viene una jodida. Ibala… No me lo puedo creer, que te vas a quedar a una, tío. Ibala en la Juve. Este es Haller. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabes quién es este… No me jodas, tío. Te vas a quedar a una, loco. Prefiero que ponga otro para equivocarme. Vinicius. Vinicius. Y ya está, ¿no? Queda una más. No me jodas. Eh, si asierto este, ¿qué pasa? Este es de Paul. Este es de Paul. Este es de Paul. Ah, pues me ha restado una, ¿no? Chavales, no me lo puedo creer. Ha acertado el bonus. El bonus no lo ha acertado. Oye, echad un aplauso para Pedri, ¿eh? 95 de 101. Me han matado los de Sudamérica. Y Jucho no doy. Jucho no doy. Chavales, no me lo puedo creer. 95 de 101. Claro, estaría a la 101, ¿no? No sé. Es que arriba ponía 100, pero no sé si… 94 de 100. Pedri, lamentablemente, ha ganado el no.